qué tal amigos yo soy estefan brellos y hoy te voy a hablar de las novedades para agosto y es que ya ha salido la carta número 12 y yo me quedaba dormido me acabo de levantar así que pues con toda la energía del mundo a ver qué es lo que nos trae la ley ya y lo que dice principalmente corte este es un capture de lo más importante y es lo siguiente los huevos ya sabemos que vienen los eventos de tipo bicho en resumen solamente si tienes un pokémon de tipo bicho pues úsalo y utiliza pokémon de los huevos o sea de crianza que ya tengas para tener mayor posibilidad de obtener huevos de tipo bicho hasta ahí estamos bien vamos con lo que más importa y es lo siguiente nos han mandado ya de entrada esta imagen donde muestra a maximus con un sandlas de alola y la verdad es que quedan uno como que hay que pasó se supone que tenías un pokémon y lo cambiaste por éste y es que resulta que son reclutamientos compis de la temporada de verano en este caso lanzaron a maximus con más verano pues con un pokémon que sea refrescante y que mejor que el hielo y dice lo siguiente pues ya hemos ya sabemos que maximus está emparejado con metagross pero ahora ha unido fuerzas con un sandlas de alola que estaba entrenando me imagino que en la playa hay otras hay otra pareja de compis o sea dice otra pareja eso para mí significa pareja significa dos de la temporada de verano esperando hacer su debut adivináis quiénes son cuando dice son eso se refiere a as plural más no singular así que obviamente ya nos estaban hablando de dos o más personas yo digo que dos así que posiblemente vamos a tener a tres compis con una versión de verano que normalmente solamente es una temporada y no se vuelve a repetir hasta el otro año o sea que es exclusivo y quizás el otro año lancen hasta nuevos personajes ok continuamos vamos a bajar un poco y dice lo siguiente ok bajamos y dice habilidades de tipo tenemos previsto implementar habilidades de tipo en las actualizaciones a finales de julio o sea el 30 creo que no llega hasta 31 este mes las habilidades de tipo se activarán durante los combates si formáis un equipo con al menos dos compis del mismo tipo para fortalecer las parejas de compis o sea que si tendremos dos compis del mismo tipo es como un requisito para poder activar una habilidad extra por otro lado estamos desarrollando una serie de mejoras que se activarán al cumplir ciertos requisitos no necesariamente de tipo estar al oro o sea estar alertas pues en este caso nos están diciendo que con tener dos compis del mismo tipo activaremos una habilidad y de por otro lado no necesariamente también podríamos activarla digo que la segunda opción es más como que tendremos un pokemon de ataque un apoyo y un sabotaje eso sería una condición para poder activar una habilidad extra y yo creo que son habilidades que no podemos controlar a voluntad simplemente son que no las dan como a diferencia de las habilidades pasivas y las fortuitas ahora yo había buscado un post en internet yo busco un post en internet donde dice las listas de habilidades de pokémon en singular por ejemplo esta que dice aquí cura natural lo que hace es que cura probablemente los estados a cambiar de un pokémon y dice celebih, simblood, altaria y shamey ok celebih singular shamey también no sabía lo escogí al azar y es lo siguiente son prácticamente lo mismo que habilidades fortitas y pasivas solamente que en este caso como lo dice acá son habilidades de tipo o sea que la podemos activar a mediados de la batalla sin que nosotros seamos pues los que manejen esa habilidad simplemente por cumplir el requisito y ahora vamos a lo más importante de toda esta carta ok y ahora vamos a lo más importante de esta carta y en lo siguiente actualización importante del aniversario pokémon master celebra un año al finalizar agosto o sea el 28 de agosto lo primero que haremos para conmemorar este hito será celebrar un evento legendario recordemos esta palabra evento legendario a mitad de este mes o sea el 15 esta vez os enfrentarés a palquia el pokémon legendario ok ya nos metieron cuál es el pokémon me sorprendió lo dijeron de una vez y dice lo siguiente al fin a finales de agosto implementaremos otras funciones ya anunciadas como los combates con de campeones donde podrá desafiar a alguien ok y seguido dice a finales de agosto implementaremos otras funciones ya anunciadas como los combates de campeones donde podrá desafiar a miembros del alto mando y a los campeones de otras regiones además de encontrar nuevas formas de fortalecer a vuestro equipo pues chicos entonces ya nos dicen que nos meten a palquia vamos a ver un poco sobre palquia o a entender un poco más sobre palquia acá lo tengo ok vamos a ver un poco más de palquia y en lo siguiente pues aquí tengo a palquia resulta que es un pokémon de tipo agua y de dragón en general voy a leer una biografía de palquia porque voy a leer una biografía de palquia y dice lo siguiente palquia es un pokémon de tipo agua debido a que las perlas se encuentran en el océano y este pokémon representa a la perla aquí están las perlas en su hombro ok y dice debido a las perlas que se encuentran en el océano se trata de un pokémon dragón creado por arceus o sea el dios de los pokémon que tiene que tiene el poder de controlar el espacio a su merced y puede tener transportarse a través de este su ataque característico es corte vacío o sea un ataque de tipo dragón el cual permite desgarrar el espacio bien entonces ya sabemos que tenemos a palquia como combate legendario pero ahora viene lo importante o lo que me hay bien ya sabemos que tenemos a palquia bien ya sabemos que viene palquia como combate legendario pero lo que me ha llamado mucho la atención es lo siguiente que acá menciona evento legendario y si nosotros sacamos en cuenta las plantillas siguientes el evento legendario perdón el combate legendario contra cobalion decía combate legendario cobalion está aquí después anteriormente había salido combate legendario ente y está aquí los dos dicen combate legendario y fueron eventos en los cuales simplemente nos enfrentamos a los pokémon legendarios nos dieron emblemas pero no capturamos al pokémon anteriormente a eso había salido hoho y decía evento legendario en el cual pudimos capturar a hoho con su entrenador plata como aquí dice evento legendario de palquia pues a mí eso me da bastante dudas o criterios para poder afianzarme a que palquia va a ser un jugador fair to play así que lo vamos a dejar hasta ahí lo más probable es que sí sea porque obviamente es el aniversario y van a lucirse de cierta forma así que crucemos dedos para que palquia sea nuestro nuevo pokémon legendario así que nos vemos hasta la próxima chicos espero que te haya gustado este análisis corto sencillo sobre los nuevos eventos de pokémon master ya más adelante sabremos específicamente cómo van a hacer y lo estaremos transmitiendo así que nos vamos a la próxima yo soy estejo y y y y y y y y y